a la salida de hambre y las mujeres cuando tienen yo no peleo pero tú sabes que lo que me molesta que una vez me dice a mí que yo pero cuando ella trabajaba conmigo me decía que cobraba 10 mil pesos que la otra persona que la persona a la que tú estás atacando tú quieres atacar a una persona opinión para mí ambas mi amor porque a ella le pagan 20 mil pesos ya estoy viviendo del marido casado con la que se te ha acotado y quién sabe de otros más pero déjame dar mi opinión